Las labores de inteligencia por parte de la policía del Magdalena Medio lograron la captura de un sujeto sindicado, al parecer, de haber asesinado hace dos meses a un poblador de Cantagallo. Ellos en su momento judicializaron a dos compinches, los cuales quedaron con medida de aseguramiento. Había un tercero que estaba vinculado y que ayer se le dio captura. Hoy está siendo escuchado en audiencia pública. Esperamos que el juez también le dicte medidas de aseguramiento y que ojalá quede bajo buen recaudo. Otro resultado operativo por parte de los uniformados ha sido la erradicación de la minería ilegal en la región. El compromiso es ojalá erradicar estos flagelos de minería ilegal que ocasionan inseguridad en esos sectores. La inseguridad se refleja en extorsiones, en homicidios, en algunos delitos que son conexos con la minería ilegal. Asimismo, el pago de recompensas se intensificó. El alcalde municipal decidió un rubro considerado para entregar a quienes brinden información que den con la captura de los delincuentes. Recordemos que hace 15 días hubo una explosión de un artefacto explosivo a la salida de la ciudad. Esta semana hubo una persona que lanzó una granada contra una residencia. Esos casos están incluidos para el pago de recompensas. Entonces, esperaríamos que la ciudadanía que conozca de estos hechos, o los mismos delincuentes que son con pinches, quien quiera ganarse una platica, nosotros estamos dispuestos a ofrecérselas si nos da información efectiva para esclarecer estos hechos. Las autoridades estarán atentas las 24 horas para recibir denuncias que presente la comunidad y mejorar la seguridad de la ciudad.